Hoy lo que venimos a contarles es que comienza la grabación y la preparación, la elaboración de todo lo necesario para que tengamos también esta experiencia que nos sirva, como digo, para un nuevo avance en la difusión, en la promoción y en la protección de nuestra Semana Santa. No solamente es importante para darle más visibilidad y son muchas las diferentes iniciativas que estamos haciendo para promocionar nuestra Semana Santa, sino también el valor que tiene documental, de poder guardar esas imágenes que ahora vemos las de hace 30, 40 o 50 años en el Archivo Municipal, pero sin duda estas imágenes también servirán para tener mejor documentado todo el patrimonio, todas las imágenes que tenemos de nuestras procesiones y de nuestra Semana Santa. En la presente edición de la Feria Internacional de Turismo hicimos una exposición en el Paseo del Prado, precisamente para promocionar nuestra pasión de Semana Santa con las mejores imágenes, con las emociones que nos trasladan, que nos transmiten y aprovechando para que cada vez sean más los turistas que vengan a visitarnos. Y con nuevos avances también en la gestión de la calidad dentro de los desfiles que se celebran en tan solo 12 días. Saben que tuvimos el primer acuerdo por parte del Ayuntamiento de Cartagena de cesión de la vía pública para que también sea la Junta de Cofradías quien lleve a cabo el servicio de las sillas y que gestione con la calidad que estaba demandando desde hace ya un tiempo, llamábamos teniente alcalde toda la legislatura avanzando como concejal también de turismo en esta iniciativa para que este año pueda ser una realidad y que se pongan a la venta esas 8.000 plazas, 8.000 sillas con un incremento de 3.000 sobre el año pasado que va a gestionar, como digo, la Junta de Cofradías. Como decía la alcaldesa, el consejero de Economía y Hacienda, pero sobre todo como parece, un nazareno. Y tengo el gusto de venir a presentar la experiencia Semana Santa inmersiva de Cartagena. Una experiencia hermosísima, fruto del trabajo de la Fundación Integra, que está inserta en nuestra consejería y que tiene por objetivo dar a conocer aún más la hermosa Semana Santa de Cartagena a todo el mundo a través del uso de la tecnología digital, de la última tecnología articulada en torno a cámaras 360 que van a permitir con todo lujo de detalles mostrar, como digo, a propios y ajenos todas las particularidades de esta Semana Santa tan hermosa de la trimilenaria. Para poder vivir dentro de lo que es la procesión, una persona que tenga esta incapacidad para poder asistir a ver nuestras procesiones tan estupendas, tan bonitas. Y bueno, pues es un paso importantísimo con respecto a esa difusión que podemos darle añadida y la ayuda a personas que no puedan acceder a ella.